El Planeta Tierra El Planeta Tierra Terruño guardado Pa' un tiempo mejor El silencio canta La azul melodía Que compuso el viento Donde duerme el sol Patagonia amada Donde vive el agua Canto de esperanza En la inmensidad El gorrión eltero Y el cóndor viajero Serán vigilantes De tu libertad El gorrión eltero Y el cóndor viajero Serán vigilantes De tu libertad Soñemos entonces Un mañana bueno Con un cielo limpio Que envidia a volar Que viva en la nieve Un jardín eterno Que el río viajero No parezco andar En la esquina sur Del Planeta Tierra Refugio de vida Lejano fulgor Patagonia greste Donde vive el agua El río viajero Canta su clamo Es la Patagonia Es un canto a la vida Es un canto a la vida Terruño guardado Con tiempo mejor El silencio canta La azul melodía Que compuso el viento Donde duerme el sol Patagonia amada Donde vive el agua Canto de esperanza En la inmensidad El gorrión heltero Y el cóndor viajero Serán vigilantes De tu libertad El gorrión heltero Y el cóndor viajero Serán vigilantes De tu libertad El gorrión heltero El gorrión heltero Y 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 el gorrión heltero Gracias.